Los Persos Forever, díganme Black Panther que siempre andamos negros Lederle, estamos fríos, fríos, flopping win en el cuello El polo norte no hace falta suérele, mi palabra vale más que todos tus kilos Nadie me toca, seguimos hinta, toma y weather Y por más alto que estamos en estas alturas, ya no cambia el weather Esto es un pop, 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 pop Te patea el pecho como una patada de Bruce Cáchate el drip, I got the juice Gastando pánico como Viral Juice Quiero una Kendall Flow de Bim Boo Soy la alergia que lo tiene gritando a Chu, Gachu Mirando desde abajo porque subimos para arriba con más Polo 2 Hacemos el ticket, hable con homie pa' que lo duplique Los Persos en la firma pa' que certifique Se van pa' la iglesia y ninguno es Enrique Un gol en la cara y yo no soy pique Hay guerra y complicaciones, quieren que me complique Tengo aplicaciones pa' que el 4-7 lo aplique Los que hacen un año le explotan un weekend Me convertí en lo más cabrón que se escuche en la atmósfera Quisieran llegar a estos niveles y se muere todo el que interfiere Y donde quiera que estén, todos se quedan Como María las balas lloverán Por más que quieran a mí no me pararán Y se van a morir como Kendall morirán Ah, ah Ah, ah